José Antonio Domínguez Bandera, de nombre artístico Antonio Banderas, es un actor, cantante, productor y director español. Inició su carrera actoral durante los años 80 en España. Predecesor del despegue internacional de Penélope Cruz y Javier Bardem, Antonio Banderas es el primer actor español que ha sido nominado a los Globos de Oro, a los premios Tony y a los premios Emmy. Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Robert Rodríguez, Woody Allen, Alan Parker, Richard Donner y Brian De Palma. Asimismo ha protagonizado al lado de actores tales como Brad Pitt, Tom Cruise, Angelina Jolie, Tom Hanks, Madonna, Denzel Washington, Antonio Kings, Mia Farrow, Sarah Jessica Parker, Meg Rian, Emma Thompson, Johnny Depp, Sylvester Stallone, Morgan Freeman y Harrison Ford, entre otros. Tiene una marca de perfumes y fragancias con su nombre, gestionada por la Compañía Española de Moda y Perfumes Puig. Nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2013 y caballero legionario de honor, fue galardonado con el Goya de Honor de la Academia de Cine de España en 2015. En 2017 fue distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía y en 2019 recibió el premio al Mejor Actor en el Festival de Canes por su trabajo en Dolor y Gloria de Almodóvar. En 2020 consigue el Goya Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria. Hijo de un policía, José Domínguez Prieto y una profesora de instituto, Ana Bandera Gallego, Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 1960 en el Hospital de la Caleta en la ciudad de Málaga. Ya desde muy joven mostró un fuerte interés por las artes escénicas y formó parte del malacitano Teatro Escuela. Ahora que dirigía Ángeles Rubio Arguelles y Alessandri, esposa del diplomático, escritor y director de cine Edgar Neville y de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Se trasladó a Madrid con 18 años, en el contexto de la agitación cultural conocida como la movida madrileña. Allí actuó en pequeños teatros hasta iniciarse en el cine de la mano de Pedro Almodóvar. El trabajo conjunto de ambos llevó al actor a recibir dos candidaturas a los premios Goya por las películas Matador y Átame. El propio nombre artístico de Antonio Banderas se debe a una sugerencia de Almodóvar. Ambos realizaron juntos en aquella época cinco películas. Las dos citadas además de Laberinto de Pasiones, La ley del deseo y Mujeres al borde de un ataque de nervios. Mujeres al borde de un ataque de nervios alcanzó repercusión internacional y fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Posteriormente Almodóvar y Banderas han colaborado en La piel que habito y Los amantes pasajeros. En la década de 1980, Banderas trabajó también con otros directores españoles como Francesc Betrieu y en comedias como La corte de Faraón de José Luis García Sánchez y Bajarse al moro de Fernando Colomo. También participó en Caso Cerrado, la última película de Pepa Flores. Gracias a las películas de Almodóvar, El nombre de Banderas comenzó a hacerse popular en los círculos cinéfilos no solo españoles sino también del extranjero. Una aparición en el filme documental de Madonna Trutordare, parcialmente rodado durante la estancia de la cantante en Madrid, reportó cierta fama de latín lo ver al actor, ya que en una escena la famosísima y polémica estrella del pop afirmaba que pretendía seducirlo aún sabiendo que estaba casado, pero no lo consiguió. Banderas había contraído matrimonio con Analesa en 1988. A pesar de este aparente desengaño amoroso para Madonna, ella y Banderas trabajarían juntos años después en la película musical Evita. Antonio Banderas debutó en el cine anglófono en 1992 junto a Armanda Sante en los Reyes del Mambo. En aquella época apenas sabía hablar en inglés y tuvo que aprenderse los textos fonéticamente. Pero pronto obtuvo dos papeles de especial importancia. El primero, como pareja homosexual de Tom Hanks en Filadelfia, película de Jonathan Demme sobre el Sida que ganó dos premios Oscar y que le abriría definitivamente las puertas de Ojiwo. Y el segundo papel, encarnando al vampiro francés Armand en entrevista con el vampiro, junto a Brad Pitt y Tom Cruise. En La casa de los espíritus, ambiciosa adaptación de la novela de Isabel Allende, formó parte de un reparto que incluía a Jeremie Irons, Meryl Streep, Glenn Closet, Winona Ryder y Vanessa Redgrave. En 1994 rodó su primer papel protagónico en una película en idioma inglés, De Amor y de Sombra, junto a Jennifer Connelly. En 1993 rodó, Dispara, con Francesca Neri, bajo dirección de Carlos Saura, pero las mayores ofertas le llegaban de Estados Unidos. Banderas no volvería al cine español hasta casi 20 años después. La única excepción fue Fernando Trueva, con quien Banderas rodó Tuomuche en 1995, interpretó a un seductor que engañaba a Melania Griffith y Darilana inventándose un hermano gemelo. Esta comedia de vocación internacional no tuvo el éxito de taquilla esperado, pero el actor obtuvo con ella una nueva nominación a los premios Goya y fue en su rodaje donde congenió con la mujer que sería su segunda esposa, Melania. En la segunda mitad de la década, Antonio Banderas encadenó producciones de Ojiwod con múltiples estrellas, como Miami Rhapsody, el triller erótico Nunca hables con extraños y el filme colectivo Four Rooms, donde compartió el enco con Bruce Willis, Tim Roth y Madonna. En 1996 Banderas y Madonna se reencontrarían en otro proyecto más ambicioso y exitoso. La adaptación al cine del famoso musical Evita. Con más de 140 millones de dólares de recaudación y nominada a cuatro premios Oscar, Evita confirmó la valía musical del actor español y le permitió acceder, años después, a los escenarios de Broadway. Pero no era la primera vez que Banderas cantaba. Su primer papel protagonista como el mariachi, sin nombre la película de Robert Rodríguez Desperado, introdujo al actor en un nuevo género. El cine de acción en películas de gran presupuesto. Desperado reveló, además, la habilidad de Banderas como cantante. La banda sonora de la película incluía un tema interpretado por él que se hizo muy popular y que seguramente fue lo que propició el posterior dueto del actor con Tina Turner. Estas tentativas ayudaron a la elección de Banderas para Evita poco después. En el género de acción y aventuras, Antonio Banderas obtendría éxitos de taquilla como Asesinos y la película que le dio su segundo papel protagonista en Ojiwóo. La Máscara del Zorro, junto a Antonio Kings, filme que también suponía el debut en la meca del cine de la galesa Caterine Otro ambicioso proyecto de estos años, T13TH Warrior fracasó en taquilla. Aquí Banderas trabajó con Omar Sharif. Antonio Banderas inició la primera década del siglo XXI con otro exitoso papel en una película de entretenimiento familiar, Speakers, de la que se producirían tres secuelas en 2002, 2003 y 2011. Otros trabajos relevantes de esta etapa fueron encarnando a un sacerdote investigador en T-Body y una película de época junto a Angelina Jolie. Pecado original, remaque de la sirena del Mississippi que había dirigido François Truffaut. También trabajó Banderas a las órdenes de Brian de Palma en Femme Fatale, con Emma Thompson y Rubén Blades en Imaginin Argentina y con Salma Hayek y Alfred Molina en Frida. Película biográfica sobre la pintora Frida Kahlo. En 2003 regresó al género musical, en este caso en el teatro, obteniendo un gran éxito en Broadway con la reposición del musical Nine de Maury Yeston, que había sido estrenado por Raúl Juliá en los años 80 y que se basaba en la película 8 y medio de Federico Fellini. En 2009, esta obra teatral sería llevada al cine por Rob Marsal, con Daniel Day-Lewis como protagonista. Por su papel en la versión teatral, Banderas ganó los premios Outer Critics Circle y Drama Desk, y fue nominado para el premio Tony al mejor actor en un musical. Gracias a su solvencia en el género musical, en 2008 Banderas participaría en el sexagésimo aniversario de Andreu Joy Dweber, interpretando el fantasma de la ópera, junto a la soprano Sarah Brittman. Desde 2004 el actor español ha participado en la saga de animación Shrek, prestando su voz al personaje del gato con botas, personaje con el que protagoniza en 2011 un spin-off o secuela. La película, también de animación, el gato con botas, junto a Salmayek. En 2005 retomó el personaje del zorro The Legend of Zorro, nuevamente junto a Caterine Z. Tajones, y al año siguiente participó en la película musical Déjate Llevar, que no obtuvo el éxito esperado. Tampoco lo logró con Border Town, un triller sobre los asesinatos de Ciudad Juárez que protagonizó junto a Jennifer López. En 2008 trabajó con Meg Ryan en Me Mom's New Boyfriend. Pasando al otro lado de las cámaras, ha firmado trabajos como director en Locos en Alabama, protagonizada por su esposa, o El Camino de los Ingleses, cuyo rodaje tuvo lugar en su Málaga natal. Precisamente su provincia malagueña le nombró hijo predilecto en 2001. En 2008 fue galardonado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes, que recogió el 15 de octubre en La Coruña en una ceremonia presidida por los reyes de España. En 2010 fue nombrado Dr. Honoris, causa por la Universidad de Málaga. En 2009 rodó con Morgan Freeman la película de ladrones Teco de, dirigida por Mimi Leder, y en 2010 se puso a las órdenes de Woody Allen en la comedia Conocerás al hombre de tus sueños, junto a Naomi Watts. En 2011 volvió a trabajar con Pedro Almodóvar, 20 años después de su última colaboración, en su película La piel que habitó, por la que obtiene su cuarta candidatura a los premios Goya, a la mejor interpretación masculina. Para el verano de 2012 se anunció el rodaje de 33 días, película de Carlos Saura sobre la realización del Guernica de Picasso, Banderas Encarnaría al pintor y Gwyneth Paltrow a la fotógrafa Dora Maar, quien tomó imágenes del cuadro mientras se ejecutaba. Según las últimas informaciones, el rodaje se aplaza a 2015. A finales del año 2013 arribó al municipio de Nemocón en Colombia en donde rodó la película Los 33, en la cual se relatara la odisea de los mineros sepultados en una mina de Chile en el año 2011. En este rodaje contó con la presencia de actores como Juliette Vinoche, Lodi Amon Phillips, Martin Seen, Juan Pablo Rava y Gustavo Angarita JR, entre otros. Otros filmes recientes en los que Banderas participa son Los Mercenarios 3, en un extenso reparto con astros como Silvester Stallone, Harrison Ford y Mel Gibson, la producción de ciencia ficción automata, el filme de animación Bob Esponja. Un héroe Fuera del Agua y Altamira de Ugusson, película sobre el hallazgo de las famosas pinturas rupestres. Su actividad empresarial se ha centrado en una línea de perfumes, en colaboración con la compañía Puig, con el nombre de Antonio Banderas Fragances y en el vino a través de las bodegas Santa Banderas. El 26 de enero de 2017, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir graves dolores en el corazón mientras hacía ejercicio en su casa, junto a su novia Nicole Kimpel. Fue trasladado de inmediato al hospital de ST. Peter, donde estuvo en observación, hasta que los médicos decidieron que podía volver a casa, ya que se encontraba estable y fuera de peligro. Es el actor español más taquillero de la historia, y está en lista de los 200 actores más taquillero de la historia. En enero de 2020, Antonio Banderas fue nominado a los Oscar 2020, en la categoría de Mejor Película Extranjera por Dolor y Gloria. Se trata de la primera nominación al Oscar para El Malagueño, y se convierte en el tercer actor español en ser nominado al Oscar, tras Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos ganadores de la estatuilla. Suele acudir todos los años con su familia a la Semana Santa Malagueña. Es miembro de la Archicofradía del Paso y la Esperanza y de las Cofradías Fusionadas, donde participa como mayordomo del trono de la Virgen de Lágrimas y Favores la mañana del Domingo de Ramos. Compuso la letra de la Marcha Lágrimas de San Juan, de Abel Moreno, marcha que se ha convertido en un himno a la Virgen de Lágrimas y Favores, además en el año 2011, compuso junto al compositor Juan Manuel Parras la Marcha Cuatro Estampas para una Virgen, dedicada a dicha Virgen. También llevaba sobre sus hombros a la Virgen de la Esperanza cada madrugada del Jueves Santo, siendo miembro del tan famoso en Málaga, Submarino de la Esperanza. Fue nombrado por la Agrupación de Cofradías Pregonero de la Semana Santa de Málaga en el año 2011. Es presidente del patronato de la Fundación Lágrimas y Favores de su ciudad natal. En el año 2013, el actor recibió el chapir y luego de ser nombrado legionario de honor de la congregación de Mena, en reconocimiento a sus méritos como persona de bien, trabajadora y como malagueño universal que representa el amor y respeto de los ciudadanos de Málaga por la Legión. En 2017, fue distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía dotado con 30.000 euros por ser un cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional. Abrir el camino a muchos actores españoles y tener un compromiso tenaz como actor, director y productor. También se ha doblado varias veces a sí mismo el español. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.